Yo voy al trabajo, digamos a mi trabajo, después toda la tarde trato siempre de estar con la familia y conocer. Es decir, estamos, al menos, yo creo que todos, porque todos congeniamos en que nos está yendo como nos está yendo bien, todo uno puede disfrutarse, distiende un poco más y la vida ya es mucho más tranquila, olvídate que es como acá, no, nada que ver, allá la gente es un poco más respetuosa, se entrega más, más servicial, no vive tanta en la locura, en la enfermedad nuestra del día a día, de lo que es el país y de lo que es el fútbol, olvídate, el fútbol es totalmente diferente, porque vos lo ves en la cancha donde va la familia prácticamente, es decir, va la familia a ver el fútbol, en todas las canchas es exactamente igual, allá se tira un vaso de cerveza dentro de un campo de juego, lo sacan de los pelos, el tipo, eso es así, pero al menos yo te hablo de lo que es el Estadio Chiva, pero hay cualquier cantidad de gente de seguridad, permanentemente están controlando todo, nadie se sale de donde no tiene que salirse y el que se sale lo sacan, pero inmediatamente, de trabajo, sí, cinco años de contrato, este es nuestro segundo año, el listón ya está muy alto por parte de nuestro, pero ahora el 16 tenemos, que es cual contra Querétaro me parece la Supercopa, otra vez, entramos en la Conca Champions y quedó pendiente cuando ganamos la Supercopa de ir a Libertadores, tener una plaza para jugarla, donde hace Retiro México y no tuvimos esta oportunidad, así que yo creo que hoy por hoy, el techo no lo sabemos, es evidentemente que con todo lo que se hizo ahora en este corto tiempo van a tratar de mantenerlo o mejorarlo, difícil, no es nada fácil, pero bueno, es la labor que va a tener Matías, es la labor y es, supongo yo que esa presión de saber de que bueno, el equipo se ha encontrado, es un equipo muy joven el que tenemos, promedio de 24 de edad, debe ser el segundo de México el más joven, porque el primero me parece que es Santo Laguna, entonces evidentemente que esto es trabajo, tiempo y trabajo de dedicación y yo creo que los resultados se vieron, a nosotros se nos dio porque bueno, se nos dio en tal conto plazo, pero también fue el proceso, no era nada fácil porque en un momento fuimos muy criticados, poco tiempo, poco, muy poco tiempo, pero bueno, se dio así, evidentemente que también tiene que ver el técnico, el transmitir, el ser un buen líder y que los jugadores puedan entender lo que él quería de ellos o lo que él les pide, eso también cuenta y es muy importante, está lleno de jugadores argentinos y esto también es muy importante, es un fútbol, ya te digo, para mí es una de las plazas también muy importante acá de Sudamérica, el hecho de la Liga Mexicana y la verdad que se disfruta, te puedo asegurar de que allá el jugador, la familia que va lo disfruta bastante al fútbol. ¿No te dan ganas de ponerte los guantes de nuevo? No, para nada, no, ahora si me decís joven e ir a jugar al México, es de taquito iría, yo creo que ahí sería impresionante, pero hoy ya no, estoy disfrutando desde otro punto de vista, disfruto realmente, desde otro, como voy a decir, desde afuera de línea de cal y la verdad que estoy pasándola bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿No con tanta responsabilidad? No con tanta presión como es un técnico, pero sí saber del hecho, o como es un jugador, pero sí saber de que mi responsabilidad está en entregar la matilla siempre, mis respuestas son cuatro porteros, los dos titulares y los dos de Sud-20 que están con nosotros entrenando, en este caso, desde que llegamos nosotros en la primera temporada hemos hecho el portero menos vencido, la segunda temporada salimos segundo, la tercera y cuarto me parece, tercer y cuarto, este año nuestro portero quedó cuarto, pero salimos campeones.